Mía y Nina, las hijas de Eric Rubín y Andrea Legarreta, ya comienzan a ser una sensación en las redes sociales, y poco a poco se hacen notar en el medio del espectáculo. Las jovencitas presumen sus viajes con sus padres, y detalles de su día a día en sus cuentas de Instagram, ganando miles de likes con cada foto. La primera en volverse tendencia fue la primogénita de los famosos. Mía se parece mucho a su padre, cosa que ya le han comentado más de una vez. Reciben miles de likes tengo mil cosas que decirte. Y mil razones para no, escribe la inspirada joven de 13 años como descripción de una imagen que le ganó 16 mil likes. Y al igual que sus padres, la joven demuestra su sentido de la moda y sus gustos fashionistas y rockeros. Le gusta pulsar con sus atuendos al igual que a su mamá, en el programa hoy. En el caso de Nina, la pequeña sube fotos con más efectos, así como familiares. También muestra la cercanía con su hermana y su sentido del humor. Hermosa familia, comentan los seguidores de la pequeña al ver las celebraciones que Nina comparte con ellos, como es el caso de esta fiesta de año nuevo. Imágenes tomadas de Instagram. ¡Suscríbete al canal!